Caso del expresidente Ricardo Martinelli y ayer su abogado Carlos Carrillo presentó en la Corte Suprema de Justicia sendos recursos. Don Carlos, ¿de qué se trata esta vez? Buenos días y mira, a partir del día jueves que ya se tuvo conocimiento del fallo formal de la Corte Suprema de Justicia la defensa de Ricardo Martinelli decidió llevar a debate constitucional siete puntos específicos de los cuales ya se han presentado tres, el auto de apertura a juicio, la admisión de siete cuadernillos y el hecho de que de la prueba informática se excluyó la posibilidad de que se revisaran con peritos las evidencias manteniendo solamente la revisión mediante peritos del trámite en general. Entonces, frente a esos tres primeros puntos ya se presentaron los amparos, ya se hicieron los repartos en el transcurso el día de hoy y los siguientes días hábiles se seguirán presentando porque tenemos el marco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya lo conocemos. Una vez desfijen el edicto el día viernes, estaremos preparados porque la previsión que hay es que se subirá una vez llegue a la oficina judicial del sistema penal acusatorio en la plataforma y a partir de ahí entonces se tomarán las previsiones de aleatoriamente designarnos al tribunal de juicio y fijar la fecha correspondiente para el mismo. Lo cierto es que sigue con ese, el presidente sigue pues con ese grado de indefensión, pues principalmente porque no tiene, ¿qué autoridad está manejando? Su competencia, no, la Corte Suprema ha dicho ya nosotros pues no tenemos competencia con el expresidente y no hay un juez a quien se le pueda presentar un habeas corpus o se le pueda presentar pues todas las objeciones que hubo y las extensas violaciones que hubo durante este proceso. Otra de las cosas importantes es, ¿en qué influye esta declaración del tribunal electoral referente al fuero ya al presidente Ricardo Martinelli? Bueno, de los dos puntos que has tocado, primero me voy a referir a lo del habeas corpus, ya el sistema penal acusatorio que nosotros presentamos, un habeas corpus, lo remitió de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, le tocó al magistrado Mejía quien se declaró impedido y está pendiente del trámite correspondiente y se trata de por qué no se le garantizó la atención médica al expresidente Ricardo Martinelli. En cuanto a lo del fuero electoral, en esta etapa ya está la previsión de ir a juicio, sin embargo la Corte Suprema de Justicia al rechazarnos unos amparos, dijo que el tribunal de juicio puede, hasta antes de la sentencia final, revisar cualquiera violación a los principios o a los derechos fundamentales que tiene una persona. Entonces, también nos vemos abocados que ese tema del fuero electoral, independiente a la jurisprudencia uniforme que hay, que ha sido superado cuando es levantado, también podrá ser objeto de discusión. ¿Ha habido alguna explicación por parte de alguna autoridad de lo que pasó en el Hospital Nacional ese jueves de noche? Mira, lo del Hospital Nacional es vergonzoso, al final concluyó con una danza de mantas. De mantas, sí. Le puse el conjunto folclórico de la policía. Es lamentable. La actuación física y jurídicamente peor, el director del sistema penitenciario, previa observaciones del doctor del centro penitenciario, el doctor Labrador, ordena la evaluación médica de Ricardo Martinelli. Horas de la noche, madrugada, se da una usurpación de las funciones del médico tratante, el doctor Labrador notifica que, por orden del Estado, de la Presidencia de la República, se ordene un traslado al Hospital Santo Tomás y Ricardo Martinelli queda en abierta indefensión. Uno va ante el sistema penal acusatorio y se produce una inhibitoria de esta situación. Así que, nosotros, ese tema se tendrá que ver en el transcurso. Cuando tenga un juez. Correcto, inicialmente. José. Bueno, yo quisiera plantearle a nuestra audiencia, a mí me cuesta mucho, profesionalmente, entender esto del derecho, y por eso me paso más tiempo leyendo para tratar de entender. Pero yo quisiera, para beneficio de nuestra audiencia, poner las cosas desde el principio. Yo estuve leyendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia donde declara que no tiene competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli. Y también estuve leyendo y la comenté aquí las declaraciones del magistrado Sadalice con respecto a la competencia y con respecto a que no se puede acusar sin imputar. Entonces, quisiera hacerle unas preguntas. Voy a usar la memoria porque tengo aquí las preguntas apuntadas. La gente se pregunta ¿Cuál es la base jurídica para lo que ustedes están haciendo? Pero yo quisiera que usted le explicara a nuestra audiencia del fallo de la Corte. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos? ¿Qué explicación técnica, jurídica podemos tener que la Corte decida que no tiene competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli a partir de una fecha en concreta? Pero que todo lo actuado lo admite. Es una cosa. Y dos, ¿cómo puede la Corte, un magistrado de la Corte decir, lo dice escrito, que sin imputación no puede haber acusación y el juez de la causa acusa a Ricardo Martinelli sin haberlo imputado? Ese hecho, y yo quiero que ustedes tengan todos el conocimiento de que este es uno de los grandes logros de las conquistas jurídicas de todos los ciudadanos del planeta Tierra. Para que ustedes lo acusen de algo, lo tienen primero que decir de qué lo están acusando para poder defenderse. Entonces, no es que Ricardo Martinelli tiene una corona de oro, no. Bien, esas dos cosas, ¿cómo encaja en esta situación, licenciado? Ok, vamos a hacerla segmentadamente. La primera parte. La decisión, la notificación y la decisión del magistrado Mejía se produce a partir del 25 de junio del 2018. El día 10 de octubre del 2018 es admitido el amparo de garantía. Hasta ese momento, el magistrado, juez de garantía, desconocía o no había sido notificado de esa posibilidad de discusión en cuanto a la competencia. A partir del 10 de octubre, él es notificado hasta donde recuerdo uno o dos días después y él da su informe al pleno de la Corte Suprema de Justicia, en este caso al magistrado ponente. A partir de esa fecha, ya el magistrado, juez de garantía, a sabiendas de que había un amparo admitido, continuó sus actuaciones. ¿Qué entendemos nosotros del fallo de la Corte? Que por razón de la competencia no anula o procede a anular todo lo actuado posterior a la interposición del recurso. Para nuestro juicio, no puede la Corte convalidar algo que no existía al momento de la acción de amparo. O sea, ¿cómo yo voy a decir yo convalido lo que yo no sabía que existía al momento que recurriste a mí? Ese es un primer cuestionamiento. Un segundo cuestionamiento que ya el juez de garantía, a sabiendas, continuó sus actuaciones. Pero cuando emite el auto de apertura a juicio, el juez de garantía fija competencia y pone el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el competente. Y eso lo hace días antes de que salga ya una decisión formal. En nuestro juicio, esa decisión formal no afecta el auto de apertura a juicio porque no fue objeto de la acción. Entonces, tenemos un auto de apertura a juicio que dice que el pleno de la Corte es el competente y tenemos un amparo que dice que es el sistema penal acusatorio. Tiene que uniformarse. No hay justificación de que la Corte pueda convalidar algo que no le fue puesto. ¿Qué debemos entender nosotros? Que por razón de la competencia no se anulan esos actos por razón de la decisión posterior de la Corte. Sin embargo, tiene derecho la defensa de que se parce por el cernidor de la protección de los derechos fundamentales y la garantía de Ricardo Martinelli las otras decisiones. ¿Cuáles fueron las otras decisiones? Las únicas, las decisiones de aceptar o rechazar pruebas y la apertura a juicio. Con esa interpretación nosotros hemos procedido a identificar siete puntos de los cuales ya son los tres primeros. En resumen, van a presentar siete amparos ante el pleno de la Corte. Correcto, para que definan, por ejemplo, si la defensa tiene o no derecho a revisar mediante peritos las evidencias. El juez de garantía nos admitió revisarlas en cuanto a las actuaciones referenciales, pero no directamente sobre pretexto de seguridad de manipulación de la prueba. Esa es una discusión. La otra discusión ya planteada es, tú tienes siete cuadernillos que fueron evacuados y lo decretaste bajo reserva para otra autoría en el sistema inquisitivo. En el sistema penal acusatorio no existe reserva. Una vez que se llegue a la etapa intermedia tienen que revelarse y ser evacuadas en juicio mediante lectura o de alguna manera. El precedente del magistrado juez de garantía de decir que esos siete cuadernillos se mantienen en reserva, ¿cómo los va a conocer el tribunal de juicio? ¿Y cómo se va a aceptar una evacuación de prueba que no hubo un contradictorio? Ni siquiera fue evacuado, ni siquiera fue presentado, ni va a ser dirimido en el tribunal competente. Dice que se reconoce que como fue compulsada la copia entonces la tengo como prueba contradiciendo todos los principios de inmediación, concentración y contradictorio que tiene un defensor. Frente a eso de hecho ustedes van a presentar una serie de recursos. Correcto. Mientras eso se atiende, ¿quién resuelve los problemas de los derechos del ciudadano Ricardo Martinelli? A partir del lunes, una vez que tengamos en plataforma, habrá un tribunal de juicio. Ese tribunal de juicio, todas las solicitudes serán enrutadas a través de la oficina judicial, las que presenten las partes, pero ya la prensión... ¿Qué es un tribunal de juicio? El tribunal de juicio es el tribunal colegiado competente para determinar la responsabilidad criminal o no de una persona, si es inocente o culpable y se establece una previsión de que vamos a una etapa de inicio de una teoría del caso, de una evacuación de pruebas y unos alegatos con una réplica y después un fallo. ¿Qué sucede? Que hay garantías constitucionales y legales de el que debió ser imputado que deben ser tuteladas por el tribunal y como dice la corte en un fallo por el propio tribunal de juicio que tiene la facultad y paso al otro punto que era para mí el esencial. El tribunal de juicio va a tener un problema o acepta la interpretación de que la admisión constituye una imputación o adecua que no haya una persona sometida a juicio y que no haya habido una imputación previa. O sea, es decir, la imputación es el arranque del derecho a defensa. Si no existió esa imputación, no existió el derecho a defensa. Más aún, al día de hoy, Ricardo Martinelli formalmente no ha sido notificado de la admisión de la acusación en su contra. Es decir, el documento, la decisión de la corte de 15 de julio del 2015, al día de hoy no se le ha puesto un sello de notificación que diga, Ricardo Martinelli, esta acusación en contra tuya fue admitida y te notifico que por esto tú estás imputado y aceptar eso sería que puede haber una imputación en el SPA sin oralidad. Es unos barbarismos que solamente están justificados por decir que el juicio contra diputados es un proceso especial y ningún proceso especial puede inobservar los principios constitucionales. Una cosa es interesante porque ya el Tribunal Electoral aceptó que Ricardo Martinelli es candidato. ¿Cómo alguien puede ser oficialmente candidato si no lo dejan hacer campaña? Más aún, ¿cómo tú vas a dudar del arraigo de una persona, de la imposibilidad de fuga? Es más, el propio magistrado juez de garantías dijo niego la protección a los testigos pedido por la defensa porque aquí nadie, ningún testigo me ha dicho que se siente amedrentado. Entonces, ¿cómo tú vas a mantener detenido a Ricardo Martinelli sobre texto de que no hay un arraigo o de que no atiende las citaciones cuando tiene una postulación de carácter político que parte de la base del arraigo correspondiente? Le voy a hacer la pregunta de forma diferente. ¿Qué razón jurídica hay para que Ricardo Martinelli esté detenido? Para nosotros no hay fundamento de mantener la detención. ¿Lleva cuánto tiempo ya? Ya tiene siete meses en el sistema panameño, penitenciario panameño y un año que se le reconocerá en caso de ser condenado y en caso de no ser condenado no tuvo efecto jurídico porque la ley planteaba, como todo el mundo lo ha manejado, que un año de detención no puede extenderse la detención preventiva. Es decir, por fenómeno de ley, al cumplirse un año debió salir en libertad. Esta interpretación es un castigo por encima de la ley a una persona que obligó a su estado natural a exigir y cumplir con el trámite de extradición. Pero ahí está por lo que yo tengo entendido. Obviamente los abogados siempre tienen tres y cuatro versiones de un mismo texto. Pero yo tengo entendido que bajo investigación el sistema penal acusatorio no puede estar seis meses y son prorrogables seis meses más. Ya Ricardo Matinali tiene siete meses aquí en Panamá. La situación de los seis meses es el plazo máximo que puede determinar el juez de garantía que dure la investigación. Es decir una vez hecha la imputación el juez de garantía te dice bueno tienen un plazo X para que establece el mismo juez de garantía para que se culmine la investigación. Excepcionalmente hay causas complejas y demás que esa es otra harina de otro costal que no es aplicable al caso. Pero ese término de seis meses es el término de que debió existir una investigación con derecho a defensa. El hecho de que se hubiera admitido una acusación el 15 de julio no se haya hecho imputación y se presente una acusación en el mes de octubre del 2015 y posteriormente se le diga a la persona ¿sabes qué? Espérate, espérate aquí no hay imputación porque lo que yo hice en la admisión era tu imputación aunque no te hubiera notificado. Peor aún cuando sometí a dos diputados a que sí los imputé por los mismos actores. Entonces ¿cómo tú vas e imputas a un diputado suplente o a un diputado principal y no imputas a un diputado? Pero en el mismo caso de Ricardo Martinelli en otros casos en la corte los mismos magistrados dijeron que no podían hacer acusación si no se imputaba. El propio magistrado Abel Zamorano pidió en dos ocasiones audiencia para imputar. ¿Cómo se interpreta eso? El magistrado Oiden Ortega pidió audiencia en derecho que no se hicieron es otra cosa pero dos años después la corte te dice mira no tan solo que lo no te lo dice el magistrado Magía si esto pero esto la corte miró hacia otro lado la corte podía tener la posibilidad de hacer una rectificación es más una de las mayores críticas que se hacen en salvamentos de votos de los magistrados Carrasco y Zamorano es que la corte en tres ocasiones atendió otros temas de fianza y revisión y que no entró en la competencia y hay dos salvamentos de las magistradas Alonso y perdón tres y del magistrado Tello y de la magistrada Ruso que decían debemos verificar la competencia y esto no implica convalidación una pregunta final para nuestra audiencia ¿por qué es la importancia de todo esto? nosotros hemos obtenido aquí licenciado de que la lucha porque se cumpla el debido proceso en el caso de Ricardo Martinelli no solo es por Ricardo Martinelli es porque todos los panameños y panameñas tenemos el derecho a que se nos respeten los derechos creo que la decisión de la corte y es lo que quiero conocer su opinión de establecer que no tenía competencia y la decisión que plasma las posiciones que plasma el magistrado Sedalice en el sentido de que sin imputación no puede haber acusación son criterios fundamentales para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos ¿usted está de acuerdo con eso? totalmente más aún hay un elemento indirecto que se ha dado la violación de los derechos de Ricardo Martinelli desde que llegó al país el efecto fundamental de tener derecho al abogado que esté presente se omitió y de esos policías que cumplieron las órdenes muchos de los ascensos cuestionables pertenecieron a esos policías que participaron en mantener aislado a Ricardo Martinelli entonces en la tutela efectiva del ser imputado de todo esto es trascendiendo a la comunidad el día de mañana un policía te dice yo no te dejo ver a nadie o sabes que te quedas preso y vas en 48 horas vas en 72 horas si los jueces miran hacia otro lado entonces va a darse un abuso si eso sucedió con Ricardo Martinelli va a suceder con cualquiera persona mira aquí en los últimos años poner esa alfombra roja en Avesa exhibir a las personas fue algo vituperable que en un momento determinado la corte no corrigió y ahora mismo estamos montados en una bomba de tiempo que la gente siente que hay un poco de funcionarios públicos que mediante conferencias de prensa acusaron a personas que no hay nadie responsable o todos son o la mayoría son declarados inocentes y la gente no se no se explica las condiciones de la justicia y quienes pierden el estado de derecho la seguridad jurídica aquí nadie cree en la justicia y peor va a ser mientras que no se den fallos uniformes lo que usted me preguntaba como yo le explico a un cliente que él no es imputado pero que otros diputados si fueron imputados como tú explicas eso bueno vamos a ver en que termina todo esto don Carlos como siempre un placer tenerle por acá ya no te hagan no te hagan CC por Antarctica Films Argentina